Sabemos que la franquicia de Sonic tiene cosas raras. Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe... no sé, esta anciana de aquí. Pero hubo una vez que los fans fueron demasiado lejos haciendo un fangame. No voy a andarme con rodeos, lo ponen en el título del vídeo. Hoy hablamos de Sonic Dreams Collection. ¿Sería ese no es el juego que te traumó? ¿A mí? No. ¿Qué va? Yo quiero explorar, voy a asomarme, a ver que me encuentro, tío. Sonic Dreams Collection es un juego independiente y extraño que fue creado por un grupo de desarrolladores conocido como Arkane Kids. Fue lanzado en 2015 como proyecto experimental y se ganó una reputación por ser uno de los juegos más raros y bizarros de Sonic jamás creados. Aunque lleva el nombre de Sonic, el popular personaje de SEGA, no es un juego oficial de Sonic en absoluto, ya lo aclaro. Más bien, es una especie de parodia y experimento artístico que juega con la cultura de los videojuegos y la nostalgia. Y con mis pesadillas. La primera de las experiencias incluidas en el juego es Make My Sonic, donde los jugadores pueden crear su propio personaje de Sonic y personalizarlo. Podremos modificar la cabeza, las piernas, los brazos, el color del cuerpo, el fondo y ponerle un nombre mazo chulo. Este sistema de creación es maravilloso. Tiembla Sonic Forces porque este juego te pega mil vueltas en cuanto a creación de personajes. Luego tenemos Eggman's Origin. El juego presenta una especie de criadero del carahuevo. Tendremos que darle lombrices para que vaya alimentándose y creciendo poco a poco, como un pequeño pollito. No es como que dé mal rollo ni nada así, es súper cookie y adorable. Y por nuestro personaje, ¿a dónde fueron los brazos? Bah, detalles, no es importante. ¿Y qué pasa cuando crece lo suficiente? Que nos devorará y extenderemos al cielo. Damas y caballeros, yo esto lo llamo Esencia Sónica. Vamos con el siguiente, Sonic Movie Maker. Este es un poco largo de contar, pero merecerá la pena, creedme. Permite a los jugadores explorar escenarios surrealistas y filmar escenas con una cámara de vídeo. Las escenas resultantes son a menudo inquietantes y extrañas, lo que añade una capa adicional de rareza al juego. Empezaremos en un plató donde se encuentra nuestro personaje de Sonic. Tendremos nuestra cámara para grabarlo todo. Oh sí, el proyecto de la bruja de Green Hill ha llegado. Pero, si cruzamos la puerta, desbloquearemos una nueva escena para acceder. Estaremos esta vez cerca de unos apartamentos. Amo a Tails, pero soy tan tímido. Eres un huevo. Bien, si avanzamos descubriremos que Tails está... genial. Hijo, oh Dios mío, oh Dios. Tails también debe descubrir el amor. Llevémoslo con el huevo de antes. Mi sueño hecho realidad. En la siguiente escena tenemos... No sé, Sonic está en una camilla y hay que ir dándole una palanca para alinear. Y por si os lo preguntabais, sí, por supuesto, también se puede comer a Tails. Más adelante podremos ver a Sonic en el hospital. Va a dar a luz. Shadow y Amy están ahí para apoyarle, por supuesto. Y al parir nace... ¡Ah, Tails! Sí, lo sé, todo esto tiene mucho sentido. Y la última parte de este juego. Estaremos en unas cuevas húmedas y siniestras. Tendremos que usar la luz de la K.O. Semeral para guiarnos. Esta vez no, big. Ah, pero en 2015... Encontramos la salida. ¿Dónde está...? ¡Oh, diajos! Y esto ha sido Sonic Movie Maker. Pasemos al siguiente juego antes de que me pegue un tiro. La última experiencia, My Roommate Sonic. Es una especie de simulador de vida donde Sonic es tu compañero de piso. Pero las cosas van a volverse un poco raras. Estás recibiendo mensajes de alguien. Dios me está... Ah, no, es... Es solo Eggman. Hola, Eggman. Te despío mientras te duchas. Si intentamos acariciar a Sonic, este nos apartará la mano. Pero no nos rendiremos. Queremos que Sonic nos ame y que sea parte de nuestro fanfic de Wattpad. Le quitamos la zapatilla y... Parece que Sonic está listo para el tema y... Oh, dios. ¿Qué está pasando? Es... Ayuda. ¿Esto es legal? Los ojos de Sonic tienen una mirada tan profunda que te absorben. Sí, yo soy este señor. Solo quiero correr. Quiero ser como Sonic. Porque yo también en el fondo soy... Un Sonic. El Sonic más culón. En fin. Toda esta movida puedes vivirla gracias a Sonic Dreams Collection. Un fangame que es raro de narices como habéis podido comprobar y... No quiero volver a hablar de él. Nunca más. En toda mi vida. En mis próximas reencarnaciones o lo que sea. No. ¿Cuál es tu juego de los mencionados favoritos dentro de Sonic Dreams Collection? El mío es Sonic Movie Maker. Porque me quitó las ganas de estar en mi casa tranquilo sin hacer nada más que jugar a esta bazofia. Así que conseguí un empleo y ahora soy... No sé. Repartidor de sellos. Así que bueno, os leo en los comentarios. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, pues ya sabes. Suscríbete, dale a la campanita de notificaciones para que te notifique de todos los vídeos que suba al canal. Y nos veremos muy pronto. Así que nada chicos, adiós.